Pueden llegar así a salir esas tres y vemos el juego por dentro del juego, que nos hace todo mucho más ameno. Pues sí. Otra particularidad que tiene, que nos gusta muchísimo de esta es, de esta slot, es el cara o cruz. Es decir, si juegas de manera manual, puedes llegar a doblar tú de nuevo hasta cuatro veces jugando contra el mono a cara o cruz. Te voy a hacer otra de piedra, papel o tijera. Te voy a hacer una sopa de piedra, papel o tijera. Y también doblas. O triplicas. No, que debería, digo. Ah, digo. Espérate. No, no, que molaría. El experto es aquí, mi amigo, digo, que no sabía yo. No, no, digo que molaría, ya que jugamos a cara o cruz contra el mono. Oye, pues jugada a cara o cruz. Pues sí. Bueno, pues... Yo te lo vamos a creer, pero yo resuelvo muchos conflictos diarios con... Piedra, papel o tijera. ¿Ah, sí? Lo admito. Sí, sí, sí. Soy así. ¿Tantos conflictos diarios tienes de decisiones que tienes que usar piedra, papel o tijera? Pues sí. Sí. A ver, bonus. ¡Ay, casi! Y... Pues... No sé, yo creo que lo primero que voy a hacer es que reconozco que hace que no jugaré 30 años. Pues yo creo que jugué ayer, de hecho. ¿Ah, sí? En plan, ¿quién conduce? ¿Ah, sí? Claro. A ver, yo sí me conduzco yo. Y así lo nubro y así no hay problemas, no discordias. Lo tendré más en cuenta. ¿Eh? ¿Qué has dicho, Iván? Claro, que digo que ayer es justo. Que Paula lo usa mucho. Que digo que lo utilizo mucho en mi vida diaria. Y yo no juego nada. Hay un campeonato, de hecho, hay una ganadora. Hay una chica que... ¿Tío? Que gana mucho, sí. No sé cómo lo hace. Es que yo también lo vi hace poco. Lo vi hace poco. No sé dónde lo vi, pero... Yo también lo puedo registrar. ¡Ey, mira, bonus! ¡Ay! ¡Qué susto! Me ha metido. Estaba llegando de vueltas a apuntarme al campeonato de... Apúntate. ¿Pero cómo? No sé, es en Japón, creo. Apúntate. No pasa nada. Venga, detenemos ya. ¿Todo exclusivo? 10, 10, 10, 10. ¡Ay, me ha pasado ahí! ¡Eh, qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí! ¡No! ¡Apuntico! ¡Apuntico! ¡Ay, casi ese 10! Venga, tenemos al forzudo. Tenemos que elegir entre el yunque, la campana, el elefante o la roca. Para ver qué ganancia tenemos. Elige tú, Paula. Yo estoy aquí pensando en irme a Japón, ¿eh? No digo nada. Piedra, la tijera, la campana. ¿La campana? Sí. Venga. ¿Por quién te ha gustado? Eso te ha gustado, Iván, ¿eh? Venga. Por dos. Multiplicamos nuestra ganancia por dos, que es de 150 euros. O sea, que habíamos ganado 75 euros. Nada mal. Muy bien, ¿no está mal? No. No está nada mal. ¡Ey, espérate! ¡Ey, que sale otro bonus! ¡Uy! Una vez tú sacamos tres bonus seguidos, ¿no? No hace mucho, ¿no? No hace demasiado, ¿no? Yo también lo tengo como recuerdo reciente. Sí, 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 como un bonito recuerdo reciente. Estas cosas que pasan poco, pero... Oye, pero Tomás, si eres jugador habitual, seguro que te habrá pasado un montón de veces y sacas mucho bonus, porque al final con el giro automático, si eliges 50 kilos automáticos, pues obviamente en esos 50 kilos te van a salir bonus seguro, pero seguro. Ahí sí que tienes que estar atentuado. Mira, espérate. ¡Otro! ¡Uy, se ha visto! La musiquita. Si es que me encantan los efectos audiovisuales de cada una de nuestras slots. Como siempre digo... Oye, ese bonus está atentado. ¡Ay, otro bonus! Venga, pues ahora paras tú la ruleta y juego yo la elección. Venga, vale. Venga, tú paras este. Venga, hazme un por 10. Venga. No miro, ¿eh? Ya. Pues no mirar o mirar te va a dar igual, ¿no? Ya al revés. Miro para... ¡Ele me concibe! ¡Ay! Por 4, la pitonisa, ¿no? Creo que es. Venga, bienvenido al adivino. ¿Es chico? ¿Es chico? No sabía yo que era chico. ¿No? Adivinos. Venga, pues ahora elijo yo. Y ahora elijo la 1. Error. Por 4. ¿Cómo que error? Uy. ¡Qué divino! Eh, claro. Hoy estás... Por eso estoy fino, filipino. ¡400! ¿Por qué 400? Ah, claro, que 10. Es que llega la ganancia de 10. Pero claro, ya multiplicamos por 4 con el 4 de la ruleta. Claro. Y ahora otra vez por 4. ¡Toma ya! 400 eurazos. ¿Más? ¿Cuántos días pasantes? No me olvidé. 300 y pico. Sí, 300... ¿Cuánto? ¿324 puede ser? Sí, no sé. Ah. No estaría nada mal, pero como siempre jugamos con dinero virtual. Ya. 15 euros, cara Cruz. Venga, que tenemos 15 euros. Venga. Di tú, güey. Yo es que soy tan malo. Bueno, yo estoy siguiendo tus pasos, ¿eh? Ya. Yo reconozco a cara Cruz es un montón malo. Ah, pues mira, Cruz. Venga. Pues sigue, sigue tú. No, David, elige tú. Cruz ha dicho, ¿no? Ha dicho, puh. Ha dicho, puh. Y te ha dicho, puh. Toma, cara. ¡Ah! Bueno, pues nada. Cara. David es nuestro técnico de sonido, por si acaso... Es que hay gente del público que tenemos aquí. Venga, sí. El público que está ahí detrás. Venga, 3 eurazos. Que podríamos duplicar también, ¿no? Porque no has hecho mal el manual, ¿no? Ya no, porque te lo has pasado. Venga, último giro y volvemos. Sara, ruleta... No, espera, espera, espera. ¿Habes jugado manual? ¿Cara Cruz? ¿Esto? Venga, sí, vamos. Venga, vamos a hacer otro cara Cruz. Pero tú, ¿no? Ahora empiezo yo. Venga. Cara. Fue el último que salió, entonces... Medio, repito. Venga, a ver. Bueno, ala, ala. Pues adiós. A tomar por... Volvemos a ruleta. A ver qué se cuece por aquí. Que sí, que a mí el azar no se me da bien. Yo soy estrategia pura. Número 17 en esta ocasión. Jugadores. Número negro, impar y falta, perteneciente a la segunda docera y a la segunda columna. Pues ASDD, 1.305 euros. Yuri, 900, ya él, 180, 128, bueno. Y luego un montón. 1.390 euros ha llevado ASDD. Ya os decía yo que muy atento a este jugador, jugadora, porque llevaba muchas manos ganando cantidades bastante importantes. Así que aquí ha tenido esa cantidad. Y Yuri, que antes le hemos visto ganar hasta 2.500 euros en una mano, ahora 900, que tampoco está nada malo. Oye. Si lo comparamos con lo anterior, pues parece malo, pero vamos, 900 euros se ha llevado también. 16. Enhorabuena, jugadores. Muy bien. Número 16 en esta ocasión. Número rojo, par y falta, perteneciente a la segunda docena y a la primera columna. Pues ASDD se llevó 1.125 euros, otra vez. Alimaña, 378. Cruano, 144. Y bueno, todos los que siguen. Impresionante. Enhorabuena, jugadores, por esta nueva victoria. Este jugador, jugadora ASDD, impresionante las cantidades que está ganando. Totalmente. Lo malo que tiene, lo malo que tiene es que estás ganando siempre, es imposible parar. ¿Para qué vas a parar? Estás siempre ganando. Pero con estas cantidades, tú imagínate, es que no es en un día, es en una tirada ganar 1.000 euros, en una tirada, en un día ASDD que debe ganar 1.000 euros. Que como siempre decimos, no sabemos lo que estos jugadores pierden, evidentemente. Eso es. Número 28, número negro, par y pasa, perteneciente a la tercera docena y a la primera columna. Pues Cruano, 234, Alemania, 79, Koperfil, 54. Y en este caso ha habido, bueno, pocos, relativamente pocos ganadores. Con el 28, me parece extraño, ¿eh? Con el 28 es un número bastante habitual. Me parece una jugada un poco rara que los grandes jugadores no hayan jugado aquí. No sé, me parece curioso, vamos. Pero bueno, eso ya, cada uno es cada uno. Bueno, pues el 28, una jugada que yo siempre recomiendo, un caballo. Siempre lo digo, con el 29, precisamente, porque de la zona de vecinos es bastante probable que salgan junto con el 7, que es el único número que les separa. Venga, pues a ver, tenemos el número 14 también, seguimos ahí con esa zona. Y en esta ocasión nos sorprende el número 14, número rojo, par y falta, perteneciente a la segunda docena y a la segunda columna. Pues atentos, ASDD, 1.800 euros. Pues mira, debe llevar ya unos 10.000, 12.000 euros, ASDD. Sin palabras, enhorabuena. En una hora, el programa que llevamos, lleva unos 10.000 euros. ¿Te imaginas ganar 10.000 euros a la hora? Dicho así, es brutal, ¿no? Oye. Una jornada de 8 euros, 80.000 euros al día. Voy a renegociar aquí. No, es que gana 80.000 euros al día. Así, así de sencillo. Sin anestesia. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Me acaba de subir hasta la fiebre, creo. Toma ya. De imaginármelo. Bueno, bueno. Número 30, jugadores. Número rojo, par y pasa, perteneciente a la tercera docena y a la tercera columna. Pues mira, ASDD ha ganado muy poco, ha ganado solo 810 euros. ¡Uy, qué poquito! Curano 288, pero... Enhorabuena. Pero bueno, el resto, pero fíjate, ASDD, llega un momento que 810 parece poco, ¿eh? No, 810. 810 eurazos. Y no lo es. Es una barbaridad. Y no lo es. Eurazos en mayúsculas. En una tirada ganar 800 euros a mí me parece salvaje. Pues imagínate. Bueno, yo te digo una cosa, a mí al que gana 40 o 50 en una tirada me parece la bomba. Igualmente, 20 euros, o que simplemente recuperes lo que has invertido. Que has invertido 2 euros. Sí, sí, ya que en cada tirada recuperes. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos el número 14. Número rojo. Par y falta, perteneciente a la segunda docena y a la segunda columna. El 14 que acaba de salir también. ASDD, 1800 euros. Otra vez. O sea, impresionante. Enhorabuena. Una lista detrás, por cierto, larguísima. Este sí que lo ha acertado un montón de ganadores. Pero es muy larga la lista. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. A disfrutarlo. 1.800. Y a pegar gritos. ¿Quién le dice ahora a este que pare de jugar? Que yo siempre digo, hay que retirarse al alza. Es verdad que hay que hacerlo, porque luego si tienes una tendencia mala y empiezas a perder, quieres recuperar tu dinero y la fastidias. ¿Cómo te retiras? Claro, pero ¿cómo te retiras ganando así? Que es difícil. Número 18 en esta ocasión, jugadores. Número rojo, par y falta, perteneciente a la segunda docena y a la tercera columna. Pues Alimaña se lleva 90 euros, Melecho 72, Lulucita 54, Argo 54 y bueno, muchos otros. Estos jugadores, los que ganan tanta cantidad, esos juegan normalmente unos 100 euros más o menos. Juegan varios plenos, juegan un montón de plenos, porque se paga tan bien, que bueno, pues más o menos puedes ir compensando. Pues sí. Entonces es lo que hacen. Juegan 100 euritos y algunos incluso juegan 500, 600 euros, pero juegan varios de 100, porque claro, se paga 3.600 euros. Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Nada mal. Recuperas, en cuanto sale tu número, recuperas. Exacto. Número 12, jugadores. Número rojo, par y falta, perteneciente a la primera docena y a la tercera columna. Pues Alimaña 297 euros, Jael 270, Lulucita 126, Cruano 108 y bueno, pues muchísimos. Hay uno que se llama salchicha. Me ha parecido uno que se llama salchicha.